Bienvenidos al canal Richie Italia Chau ragazzi, bienvenuti a este nuevo video y en esta ocasión voy a dibujar un auto de forma libre algo que salga de mi mente pero no voy a adelantar la cámara para que ustedes puedan ver el proceso en cámara y en tiempo real así que ya saben no voy a dar consejos en esta ocasión simplemente quiero que vean mis manos fluir y vamos para el próximo video voy a saludar mucha gente que me pidió que les salude pero eso será para el próximo video esto fue algo breve porque últimamente tengo muy poco tiempo para hacer videos espero que me disculpen manito arriba y síganme apoyando con el canal Chau ¿Te gustaría dibujar un auto de tu mente? pero no tienes la capacidad aún y quieres aprender dejaré un link aquí debajo estoy seguro que te ayudará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!